¿Cómo están amigos? Soy Álvaro Menéndez y soy un guardavidas profesional de la República de El Salvador. Quiero comentarte mi experiencia. Durante todos mis años al servicio de la comunidad como guardavidas, pasé erróneamente pensando que el ahogamiento podía o lograba prevenirse únicamente estando a la orilla de una playa, vigilando que ninguna de las personas que estaban usando el recreo acuático estuviesen en peligro para poder intervenir, y pitando, advirtiendo de los riesgos que el océano podría generar para ellos. Ese era mi concepto de prevención hace muchos años. Digo, pasé erróneamente pensando porque me ha costado tantos años de mi vida para darme cuenta que a pesar de tanto esfuerzo que se haga, aunque mandemos a los mejores guardavidas a la playa, si no nos concentramos en una verdadera estrategia de prevención en la comunidad, las personas se van a seguir ahogando. Como guardavidas también pasé creyendo, erróneamente, que mejor guardavidas era aquel que realizaba la mayor cantidad de rescates. Y obviamente para esto nos preparábamos, entrenábamos mucho en la piscina, corríamos, hacíamos muchos ejercicios con un solo objetivo, pues procurar ser los primeros en llegarle a la víctima y poderla trasladar con seguridad hasta la orilla. Otro grave error que gracias a Dios he logrado corregir después de tanto tiempo porque ahora quiero hablarte de algo muy importante. El ahogamiento en sí es un problema que está arrancando la vida de muchos ciudadanos a nivel mundial. Y la gente no solamente se está ahogando en las playas donde nosotros estamos normalmente, en temporadas. Las personas se están ahogando en cualquier espejo de agua o en cualquier sitio que genere las condiciones de riesgo. Trágicamente, las personas más afectadas son los niños, los niños menores de 10 años y los adolescentes. Las estadísticas nos muestran que las personas que más mueren ahogadas son las menores de 24 años. Ya lo hemos dicho, es una edad altamente productiva y por lo tanto está generando un tremendo impacto en nuestra sociedad. Tanto año trabajando al servicio de la comunidad y venir a darme cuenta de que podemos hacer mucho más fuera del agua que aún dentro del agua. Obviamente, la satisfacción de hacer un rescate pues no se compara con nada. La satisfacción de ingresar, de luchar, de evadir las olas, de enfrentarme al océano para poder arrebatarle una vida, esa adrenalina no se compara con ninguna otra, pienso yo, porque soy guardavida. Sin embargo, el mal sabor de boca que nos deja, el hecho frustrante de haber hecho todo lo posible por salvarle la vida a una persona y no haberlo logrado, también eso es feo y también eso no se puede explicar ni se puede soportar. Hemos venido hablando acerca de la necesidad de cambiar nuestra conducta acerca del ahogamiento y como guardavida ya no solamente concentrarnos en el hecho de prepararnos físicamente para actuar al momento del rescate. Eso está muy bien y definitivamente es así como debe ser. El guardavida tiene que mostrar fortaleza física, conocimientos, habilidades, experiencia ante todo para poder afrontar y para poder garantizarle seguridad a las personas que vigilan. sin embargo, la prevención tiene que aplicarse desde el primer momento. Sabemos que la gente visita las playas y los palinarios durante todo el año. ¿Qué estamos haciendo durante todo el año para prevenir el ahogamiento? Amigos guardavidas, te invito a que tomes la iniciativa y comiences a buscar esos sitios de riesgo, quiénes son las personas que más se ahogan y elabora tu plan educativo particular. Visita las escuelas, visita los centros de recreo y háblale a los niños acerca de la prevención del ahogamiento. No es una tarea fácil, no es una tarea sencilla, quiero decirte que cuando iniciamos este proyecto parecía inalcanzable el hecho de lograr tantas herramientas como para poder acercarnos a las comunidades y lograr la aceptación de las mismas pues era incluso más complicado. ¿Por qué? Porque en nuestra cultura si tú le hablas a una persona sobre prevención de ahogamiento la persona lo que te va a decir es que los guardavidas ya están en la playa y ellos son los encargados de hacer este trabajo. Realmente eso no lo puedes comprender sino hasta el momento en que eres padre de familia y te encuentras en un balneario, en una piscina y tienes a tus hijos a la orilla de la playa, a la orilla de la piscina y realmente qué es lo que deseas o qué es lo que no quieres que suceda en ese lugar. Si ya lo hicimos, si ya lo hemos hecho pensando como padres toca en este momento adoptar la conducta del buen padre de familia adoptar la conducta del buen protector y comenzar a promover la seguridad acuática donde podamos. ya no solamente dar medidas de prevención cuando ya estamos en la excursión y le queremos pedir a las personas que no hagan uso de las áreas donde hay peligro, donde hay corrientes, donde hay alfajes sino también el ambiente educativo. Retomémoslo. Como Asociación de Guardavidas de El Salvador invitamos a todos los guardavidas a que se sumen a esta iniciativa. Y si tú no eres guardavidas pero quieres ser parte del proyecto y en tu comunidad crees que se puede hacer algo para fomentar la prevención de accidentes acuáticos contáctanos, coméntanos dinos de qué manera podemos ayudarte. Como Aguapes estamos comprometidos a visitar tu comunidad si es una comunidad que está cerca de la playa cerca de un balneario podemos con mucho gusto trabajar en la formación de guardavidas comunitarios. que es un proyecto del cual vamos a hablar más adelante y que queremos comentar de que nos ha dado excelentes resultados. Un curso de primeros auxilios cursos de prevención de accidentes acuáticos son cosas que podemos implementar en nuestra comunidad y que seguramente estaremos satisfechos cuando nos demos cuenta que han pasado muchos años y no tenemos ahogados en el lugar en donde vivimos. Si usted tiene un balneario es el propietario de un balneario un restaurante y lo ha abierto porque simplemente la piscina la playa, el lago le genera un atractivo para los turistas está muy bien eso está excelente pero usted también quiere sumarse a esta iniciativa llámenos, contáctenos, coméntenos díganos de qué manera podemos ayudarle podemos implementar un plan de seguridad acuática en ese lugar y le podemos garantizar que con un simple programa de seguridad estaremos haciendo mucho estaremos previniendo muertes que es lo más importante y obviamente estaremos convirtiendo su lugar en un lugar mucho más atractivo porque será un lugar seguro. Ahora, si no queremos ser parte del proyecto pero simplemente queremos compartir una experiencia algún momento trágico de nuestra vida en donde hayamos sido testigos de un problema por ahogamiento por un familiar un amigo un conocido coméntanos coméntanos porque de esta forma también estarás ayudando al proyecto normalmente lo que sucede es que cuando se da el ahogamiento cuando la persona desaparece ante los ojos de los otros visitantes de la playa porque una ola lo hace desaparecer pasa un lapso de dos, tres días a la espera de que el cuerpo sea devuelto por el mar la tensión el estrés la tristeza de la familia de los amigos y aquel gran operativo de búsqueda que se realiza caminando por la playa una búsqueda en lancha en el mar en algunas ocasiones incluso hasta con apoyo aéreo esperando los tres días o el tiempo en que se tarda en encontrar ese cadáver es duro pero ¿qué es lo que sucede? cuando el cuerpo ha sido recuperado y la persona ha sido enterrada aunque suene duro los únicos que recuerdan el incidente posteriormente son los familiares es la familia nada más la que tiene el vivo recuerdo de esa persona y los demás ya lo han olvidado es triste y ocurre a cada momento basta revisar las noticias basta con que hagamos un pequeño recorrido en las páginas de internet y pongamos la palabra ahogamiento en El Salvador o pongamos la frase persona muere ahogada en El Salvador y nos daremos cuenta que muchas personas están muriendo en ríos en el océano en piscinas y nadie está prestandole atención al problema el objetivo como Aguapez el objetivo como Guardavillas de El Salvador es dar el primer paso y comenzar a hacer y comenzar a generar ese cambio de conducta todos podemos hacerlo súmate a nuestro proyecto comparte si te parece la idea coméntanos apoya esta actividad sabemos que entre más personas comentando sabemos que entre más personas hablando de lo mismo muy pronto podemos hacer la diferencia el ahogamiento es un problema de salud pública y lo dice la Organización Mundial de la Salud entonces ¿por qué los responsables no se han pronunciado y han comenzado a generar el efecto que todos esperamos? amigos sabemos que este proyecto pueda que no logre el efecto esperado en corto tiempo podrán pasar dos años tres años cinco diez quince o más pero lo importante es que hay que comenzar a sembrar las semillitas desde ya casos muy exitosos en Estados Unidos en Europa en donde los servicios de guardavidas están a la orden y están muy organizados y es el gobierno quien los el encargado de ellos quiero decirte que desgraciadamente hasta esos casos tan exitosos nacieron posterior a una tragedia hagamos la diferencia coméntanos comparte este video y ayúdanos a que el ahogamiento también sea un tema de discusión en este país somos Agua Pez estamos celebrando la semana de la seguridad acuática gracias muchas bendiciones y hasta la próxima chau 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 chau